sin sufrir daño alguno. Lamentablemente en la otra operación sí ha habido víctimas. Juan, ¿qué datos conocemos acerca de esta operación antiterrorista? Bueno, la operación en sí ha movilizado unos recursos humanos desconocidos en Europa hasta el momento. Aparte de los agentes de la gendarmería y los grupos especiales de la policía francesa que en los diferentes turnos han llegado a movilizarse a lo largo de los tres días cerca de 30.000 personas, tenemos movilizado parte del ejército, hemos tenido movilización de funcionarios encargados de la seguridad. Ayer hubo un estudio que elevaba hasta 80.000 personas las que podían haber participado de una forma u otra en la caza de los dos hermanos yihadistas, de los dos terroristas que se convirtieron en las personas más por razones obvias. Sí, yo diría que habían movilizado hasta 88.000 agentes de todos los cuerpos. También hay funcionarios de diferentes cuerpos que no son policías propiamente dichos, servicios secretos, Ministerio del Interior, en fin, había un dispositivo que podíamos hablar de hasta unos 80.000, 83.000 a día de ayer. Claro, con lo que ha pasado hoy hasta las 5 de la tarde cuando se ha desarrollado la operación, pues han podido ampliarse casi hasta esos 90.000, que citabas tu 88.000. De esa operación destaca la prudencia con la que se han desarrollado todos los movimientos policiales para evitar que sufriera más daños la población civil. Y parece ser que los movimientos se han dado de forma acertada. El primer objetivo que tenían, y eso nos lo contaba ayer un mando de las unidades antiterroristas en la policía española, y nos contaba que la operación podía haberse desarrollado más rápidamente, pero que estaban centrados en no hacer daño a la población civil. Y luego, bueno, el desenlace, si quieres luego entramos en ello. Sí, entraremos en detalles. Ha sido complicado, ha sido muy complicado. Eurico, estaban las fuerzas de seguridad centradas en la localización de estos dos hermanos yihadistas al nordeste de la capital, cuando de repente se enteran que en París se había producido otro asalto con rehenes. Claro, efectivamente, en las últimas horas nos ha sorprendido el ritmo vertiginoso con el que se han desarrollado los acontecimientos. En un principio existían dudas sobre si el asesinato de una policía ayer en París tendría relación con la matanza de unas horas antes, finalmente se ha sabido que sí, y este mismo terrorista se atrincharaba, como tú bien has dicho, en un supermercado frecuentado básicamente por ciudadanos de religión judía, y bueno, pues también se ha mantenido ese asalto durante varias horas con la toma de rehenes consiguiente, y que sepamos, pues hasta ahora hay cinco personas fallecidas, tres de ellos rehenes, el propio secuestrador, por supuesto, que habría actuado también, según datos de la policía, siempre en coordinación con los dos hermanos que también han sido abatidos, y otra persona que presuntamente parece ser también que sería alguien que apoyaba a este secuestrador, a este radical islamista también, ¿no? Y bueno, pues la psicosis ahora mismo está abierta. Está claro que la policía, los servicios de seguridad tenían claro que debían intervenir en ambos lugares paralelamente, conscientes de que si actuaban primero en uno, el del otro lugar podía enterarse y tomar... Y tomar responsabilidades, efectivamente. Y luego hay un elemento que es interesante también y del que siempre hablamos en este tipo de operaciones, y es la conveniencia, la inconveniencia, las ventajas, los inconvenientes de retransmitir en directo este tipo de operaciones, porque siempre los terroristas, lógicamente, van a tener conectado un monitor de televisión o una pantalla de internet, con la cual pueden seguir al dedillo las evoluciones de las fuerzas de seguridad. Yo no sé si soy muy partidario, a pesar de mi condición de periodista, de esto, precisamente, porque esto obliga a las fuerzas de seguridad, primero, a trabajar bajo la presión mediática de que todo el mundo les está observando, y luego, pues, se complica mucho más para ellos también el preservar la vida de los rehenes, que es lo fundamental. En este caso han sido muy prudentes, porque durante todo el día, las imágenes que estábamos viendo eran de despedes externos, helicópteros sobrevolando, pero no se podía intuir cuál era la operación, los movimientos que estaba llevando a cabo la policía. Sí, de hecho, además, lo publicábamos esta mañana en Gaceta.es, una de las cuestiones que preocupaba a la policía, a los mandos policiales de la operación, era no darle pistas a los dos yihadistas, a los dos terroristas, y para ello se sirvieron incluso de hacer la trampa de filtrar determinadas informaciones, tipo señuelo, en la que despistaban la atención, para que llegasen mensajes diferentes y que no supieran estos mismos terroristas a cuál de ellos hacerle caso realmente. La verdad es que no siempre es fácil mantener ese cerrojazo informativo cuando se está desarrollando la operación, pero en este caso sí lo han conseguido. Es muy difícil, ayer lo hablábamos, y sobre todo en la generación de Internet, de las redes sociales, de los WhatsApp, es prácticamente imposible, efectivamente, ponerle puertas al campo, ¿no?, porque cualquiera con un teléfono móvil, en cualquier parte del mundo puede suministrar información, algo que hasta hace 20 años era impensable, pero es verdad, insisto, que esto complica notablemente el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de cualquier país, ¿no? Ayer también tuvimos un ejemplo muy llamativo en Madrid, ¿no?, donde, en fin, pues luego podíamos profundizar en ello, ¿no?, pero hay algunas, desde algunos sectores se ha calificado de excesivo el despliegue policial, pero la psicosis está abierta, y, bueno, pues al final, afortunadamente resultó una falsa alarma, pero es verdad que durante una hora el caos...